Bueno, ¿nerviosa? Un poco. ¿Por qué? Y bueno, por toda la emoción de lo que implica, ¿no? ¿Por la exposición? También. ¿Qué representa para vos llegar a la pista del Bailando? Y para mí, más que nada, es tratar de disfrutarlo y vivir esta experiencia. ¿Hablaste con Matías sobre esta decisión en algún momento, cuando vino la oportunidad? Sí, porque todavía estamos juntos cuando recibí la propuesta. ¿Qué te decía él? Que sí, que tenía ganas. Dijiste todavía estamos juntos. ¿Con fallido? Cuando estábamos juntos. ¿Lo aclaraste? Sí, sí. ¿Hoy no hay relación? No, hoy no hay ninguna. Porque se habló de mensajes, que iban, que venían, de WhatsApp. No, yo no. ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo estás? Poquito hasta ahora. Poquito. Tenemos cuatro ensayos nada más, nos falta un montón, la verdad. Pero me agarró fiebra hace unos días que no puedo moverme, no puedo ensayar, no puedo hacer nada. Así que, ansioso por ensayar un poquito más todavía. Bien, ¿sabés que las previas, bueno, se exponen muchas cosas y todo? ¿Qué tenés para contar? ¿Con qué te pueden llegar a atacar? ¿Que tengas miedo? No, yo no tengo miedo de nada. Somos una familia, somos una familia de 15 años. Así que, por donde quiere Marcelo, seguiremos nosotros. Bueno, ¿cómo estamos? Estás muy maléfica. Estoy re maléfica, de verdad. ¿Sabías que Moria también vino toda vestida de negro? Sí, pero Moria y yo nos ponemos de acuerdo en todo. ¿Te imaginaste alguna vez llegarte a llegar al bailando? Sí, estoy tratando de llegar. O sea, lo que estoy tratando de imaginar cómo llegar y todavía no llegué. Alejandro, ¿cómo te ves para este nuevo año 2016 en Showmatch? ¿Qué experiencia tenés en el baile? No, cero experiencia. Lo bueno es asumirlo de entrada. No vengo a buscar experiencia en el baile, vengo a divertirme y vengo a dar una mano, a ayudar. Nos dimos cuenta que esta era una buena manera, bastante civilizada y, por otro lado, divertida, como civilizada y tenemos que aprender a manejar dentro de la civilización. La verdad que estoy y trato de no ir con expectativas para no ponerme nerviosa, pero por lo que veo va a estar buenísimo. ¿Por qué creés que te llamaron? Claramente porque tengo unos pechos enormes. No sé, no sé, la verdad que no sé. ¿Qué expectativa para este 2016 en el Showmatch? Lo que Dios mande y nos regale. Yo voy paso a paso, pasar una ronda para mí ya es un éxito. Bueno, espero que me salga todo bien y nada, a por todas, chicos. Este año se viene con mucho humor, con humor político, humor de la farándula, así que ahí voy a estar a cargo de hacer algunos cuantos personajes. ¿Y qué personaje te toca? No sé, contame. Mira, de la política, Cristina, Vidal, Carrió, Michetti, Stolviser y después, bueno, de la farándula, de las que bailan, las juradas, así que voy a tener mucho trabajo. Nada, muy contento, muy contento de estar acá, la verdad que, nada, es un sueño, ¿no? Está bueno, está lindo y yo particularmente estoy muy feliz también de tener a mi compañera aquí, que la verdad que estamos contentos. Estoy a full, ensayando feliz y tratando de dar absolutamente lo mejor de mí para bailar. ¿Has tenido otras propuestas otros años? He tenido, sí, siempre, como cuatro veces, cuatro años seguidos y la verdad que no me veía, pero bueno, yo soy un tipo que escucha, por suerte puedo escucharme mucho, con mucho laburo también, ¿no? Y escucho mi intuición y mis ganas y lo que realmente me mueve. Y este año dije que sí, no me preguntes por qué, porque tenía ganas, ni más ni menos. ¡Gracias!